Hola que tal mis amigos, yo soy Randy Dolmon Juárez Villa, RandyJB En mi Instagram, síganme en mi Facebook, RandyJB, le necesito el acordeón Y síganos en la página Arrayanes del Pueblo Gracias por todo el apoyo de los 10 años compadre Y seguimos por más, hasta el cielo viejo, ¡ra!